Os vamos a presentar un libro que se titula Misores Espléndidos, de Caleb José. Misores Espléndidos es una novela que narra la historia de Marian, que vive en Heraz junto a su madre, y cuando ésta muere, su padre la casa con un hombre mucho mayor que ella, que la maltrata. Más adelante llega a vivir con ellos una mujer llamada Laila, y entre las dos mujeres surge una amistad muy bonita. Intentan escapar, pero no lo consigue, y vive muchas aventuras. Y el final es muy sorprendente. Os recomendamos este libro porque habla de una historia que no es peculiar, no estamos acostumbrados a leerla, y habla de una cultura diferente en la que la figura de la mujer está infravalorada. También en él se representan muchos valores de la vida, como son la amistad y el amor fraternal. Y como la mayoría de los libros, pues tenemos acción y misterio. Es algo que si lo leéis os vais a enganchar desde el primer momento, y es una historia inolvidable.